¿Usted se quedó dormido? ¿Lo atrasó o lo adelantó? En el último domingo de octubre, todos, o bueno, casi todos, cambiamos una hora el reloj para dar inicio al horario de invierno. Y así nos fue. Ay, pues bien adormilada. Sí. Y dije, ay, ya, ya es más tarde. Pero no. ¿Atrasó su reloj o cómo? Sí, atrasé mi reloj. ¿Te gusta más este horario? ¿Qué opinas? Sí. ¿Por qué? Pues como que descansó uno más. Y me gusta más este horario. La aplicación del cambio de horario es una medida implementada desde el año 1996 y se estableció con el fin de generar un ahorro de luz eléctrica, además de aprovechar aún más la luz del día. Aún y con todo esto, hubo quienes no llegaron a tiempo al trabajo. ¿Te quedaste dormido? ¿Qué pasó? Me olvidó, pues, atrasar el reloj y ya me quedo dormido. ¿Y qué hiciste? No, pues, que vine corriendo lo más rápido posible porque si no ya quedaba fuera de aquí. ¿Te regañaron en el jale? ¿Qué pasó? Sí, pues, me dijeron que porque había llegado tarde. Y le dije, no, pues, es que le cambio de horario, pues. Se me olvidó atrasar mi reloj. Ah, bueno, pues, ya por la otra ya saben. El horario de invierno, de hecho, es considerado como el horario normal en el país. Para los que les gusta el frío, este es el horario ideal. Me encanta el clima frío. Entonces, que empieza a ser frío y te rinde más el día. Ay, pues, mira, la luz que no utilizo en la mañana, la utilizo en la noche. Y en el cambio de horario del otro, es lo mismo. Entonces, pues, yo no veo realmente un cambio. Dicen que nos cuesta trabajo adaptarnos al cambio de horario unos días. Aquí les dejo una reacción de esta pareja a mi pregunta sobre el cambio de horario. Creo que su risa contagiosa nos dijo cómo les fue con el cambio. Dígame, ¿se quedó dormido o no se quedó dormido? Ya no quiso, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué? No huya, va a salir en televisión, ¿eh? No huya. Un saludo a la cámara, aunque sea. Con imágenes de Luis Jiménez, Liborio Rodríguez, Quiero TV. ¡Gracias! ¡Gracias!